Tú encendiste, tú encendiste aquí en mi pecho, un volcán, un volcán, que amor se llama, y este fuego, y este fuego que se inflama, va creciendo, va creciendo más y más. No me olvides, no, dulce amor mío, ten confianza, ten confianza siempre en mí. Único ser, porque en deliro hay ingrato, hay acuérdate. Vivo fuego, vivo fuego abrasador, que devoras, que devoras. Mi existir, y a mi alma, y a mi alma en él vivir. Da la muerte, da la muerte al corazón. No me olvides, no, dulce amor mío, ten confianza, ten confianza siempre en mí. No me olvides, no, dulce amor mío, ten confianza, ten confianza, ten confianza, ten confianza. Yo no puedo, yo no puedo estar tranquila, si a mi amado, si a mi amado no lo veo. Y es tan solo, y es tan solo, y es tan solo mi deseo, el hallarme, el hallarme junto a él. No me olvides, no, dulce amor mío, ten confianza, ten confianza siempre en mí. Único ser, porque en deliro hay ingrato, hay acuérdate de mí. No me olvides, no, dulce amor mío, ten confianza, ten confianza, ten confianza siempre en mí. Gracias. 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 Gracias.